Isaías capítulo 43 y verso 25. Vamos a leer un solo versículo que da de sobrado para la meditación de la palabra. Isaías 43, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El contexto de todo esto es un poco la rebelión que el pueblo ha tenido contra Dios. Y sin embargo, vemos aquí que él ofrece misericordia a pesar de que nosotros no entendamos. Es inimaginable para nosotros el entender la misericordia de Dios hacia hacia el ser humano debido a su comportamiento. Aquí viene tallando un poco la idea y la historia sobre lo que hizo Manasés y reyes anteriores que sucesivamente hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y sin embargo, el pensamiento de Dios, más que destruirlos, es de darles una oportunidad de recuperarlo. El título para hoy se titula El perdón seguro. Es decir, no hay duda ninguna en cuanto al permiso. Voy a tomar algo porque tengo un cólico nefrítico y me siento torcido aquí. Aguantaré hasta donde pueda porque los cólicos son desagradables. Vale, estaba diciendo y cómo empieza el versículo yo en la primera persona del singular. Hablando de Dios mismo, porque el hombre no tiene capacidad de perdonar. El hombre no tiene esa capacidad de olvidar. El hombre no es capaz de poner en el olvido la ofensa recibida o la ofensa hecha. Entonces, fíjense que es una intensidad emocional la que hay aquí y el Señor lo hace en doble forma. Yo, y vuelvo otra vez a decir yo soy. Ahí está dando a entender que es el sumo hacedor, el que todo lo puede, el criador, el dueño y señor absoluto. El que nada se le escapa, el que todo lo controla. Es importantísimo esta forma de introducir la intensidad emocional que encontramos en este. Podemos leerlo en el capítulo 43 y verso 11 nos dice aquí. El 11 dice yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Es la insistencia, la prioridad que fuera de él no hay oportunidad, que fuera de él no hay perdón, que fuera de él no hay esperanza. Y está hablándole a un pueblo que le ha conocido de cerca. No lo han visto cara a cara. Nosotros quizás somos más privilegiados que ese pueblo porque ellos no tenían la palabra al completo. Ellos tenían una parte de la palabra y sin embargo nosotros tenemos toda la palabra ya completa. El compendio, la Biblia ya está completa. Por tanto, nosotros tenemos mucho más conocimiento y más formas de actuar que las que tenían ellos en un principio. Ellos tenían los libros de la ley, tenían la voz de los profetas, tenían algunas cositas así, pero aún así no estaban completos. Y ahora nosotros que estamos completos, Dios nos hace insistencia sobre este asunto. Yo, fuera de mí no hay nada, fuera de mí no hay oportunidad, fuera de mí no hay consuelo, fuera de mí no hay salvación. Bueno, mire, en lo que hemos dado durante la semana, esta semana, el curso que estamos haciendo de devocionales de 40 días, nos narra una pequeña historia que me gustaría hacérselas, hacérselas, leérselas, porque no es mía. Es del autor, es del autor del libro este que estamos dando de 40 semanas y dice así. Voy a narrarla porque es un ejemplo de lo que quiero hablar. Hay una historia que me encanta, dice el autor, de un pastor en una iglesia que había cometido un pecado muy fuerte cuando estudiaba en la universidad. Le había pedido perdón a Dios muchas veces, pero nunca se sintió perdonado. Había una anciana en su iglesia que él pensaba que estaba un poco loca porque siempre le hablaba de sus conversaciones con Jesús. Esta mujer insistía en que hablaba directamente con Jesús y que Jesús siempre le respondía. El pastor nunca se lo tragó y llegó un momento en que él no podía aguantar más sobre los cuentos de sus conversaciones con Jesús. Así que decidió ponerla a prueba. Un domingo, cuando la anciana le contaba sobre su última conversación con Jesús, el pastor le interrumpió. Le dijo, hazme un favor, dijo, si de verdad hablas directamente con Jesús, pregúntale cuál fue el pecado que yo hice cuando estaba en la universidad. La mujer le dijo, vale, lo haré. El siguiente domingo la anciana saludó al pastor y él le preguntó, ¿has hablado con Jesús? La anciana sonrió, sí, claro. El pastor empezó a sentirse un poco nervioso y le preguntaste cuál era el pecado que hice. La anciana asintió con la cabeza, sí, claro. El pastor se puso rojo como un tomate y te contestó la anciana, perdón, y te contestó. Y la anciana puso su mano sobre su hombro, sí, claro. El pastor apenas podía respirar cuando le preguntó, ¿y qué te dijo? La anciana le clavó la mirada y le contestó, me dijo que no se acuerda. Si Dios ya tiene enterrado algo, él ha dicho que todo lo que confesáramos y todo lo que apartáramos de nuestra vida, ya él lo pone en olvido. Ya hemos recibido el perdón a través de la persona de Jesucristo. Por tanto, él no se acuerda. Él tiene esa capacidad de poner en el olvido lo que nosotros le confesamos cuando ya lo hemos confesado. Es muy bien. Es como si hicieran borrón y cuenta nueva para él. Para nosotros no. Nosotros no somos capaces de olvidar y estamos continuamente con el RQR si Dios me habrá perdonado o no me habrá perdonado. ¿Eso qué implica? Que nuestra conciencia realmente no está viviendo acorde a la palabra de Dios y no está creyendo lo que Dios nos dice en su palabra. Porque si creyéramos de verdad, estas dudas de existencia, estas dudas del pecado, estas dudas de lo que fue mi pasado que ya fue confesado, estas dudas no tendrían por qué seguir atormentando. Pero cuando tormenta es porque hay una negligencia por nuestra parte en que no hemos buscado y no nos hemos asegurado y no hemos creído en la totalidad. Cuando Dios nos dice que él perdona en absoluto, él perdona y limpia por completo. Fíjense lo que dice el versículo. Él borró. Es un atributo divino que solo Dios tiene. Es capaz de borrar, de quitar de medio, de no acordarse. Hay una promesa ahí que nosotros debemos creerla y no vivir con angustia de aquello que fue. Aquello que fue ya un día se confesó. Aquello que fue un día ya se comentó. Aquello que fue un día se dijo delante del Señor y punto. Ya no hay que dar, no hay que revolverlo más. Nos queda en nuestra mente para la experiencia, para intentar por todos los medios, no volver a repetir los errores. Cuando uno repite el error de forma continuada, es señal de que no tiene temor de Dios. Cuando uno lo hace una vez y lo hace otra vez y otra vez y Señor, perdóname y esto que hice y vuelvo a ser reincidente, eso demuestra que no hay temor de Dios en nuestras vidas. Entonces sí que es peligroso. Esa parte es peligrosa cuando estamos siendo reincidentes en el mismo pecado, en el mismo. Recuerda, ya él lo perdonó, él lo borró. Tú ya no tienes que volverlo a repetir. Y si lo repites es porque entonces tienes que analizar si realmente hay en tu corazón temor reverente hacia Dios o indiferencia. Ya tu conciencia te tiene cautelizado. Tú confiesa, como dice la Biblia, confiesa, dile al Señor que lo siente, que te arrepiente, pero al cuarto día te olvidas. Ah, si te olvidas y vuelves otra vez a la misma matraquilla. Algo está pasando aquí que no has entendido. O algo está pasando que tienes que entender. Y lo que tienes que entender está escrito aquí. Vuelvo a leer el texto porque es importante. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones. Punto. No es buscar en más nadie. Justamente la sangre de Cristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y Dios ya no anota, no tiene anotado todo lo que fue nuestra vida de ahí para atrás. Sí anota lo que es desde el momento la conversión en adelante. ¿Por qué? Porque nosotros seremos juzgados por nuestras obras, por lo que hacemos. Por eso es la insistencia no desafiar a Dios en el proceso de la santidad, no provocar a Dios haciendo las cosas de una forma repetitiva, siendo reincidente sobre algo que ya fue. Ser reincidente porque eso es una ruina. Eso termina robándote el gozo, termina apartándote, termina siendo, qué sé yo, la comidilla en el grupo donde está el estorbo para que la obra de Dios avance. Cuando uno está así, uno es un estorbo. Uno tiene que tomarse en serio. Dios me está diciendo que la desobediencia es algo voluntario. Hay una serie de textos que yo quiero ir leyéndolos. No hace falta que ustedes los busquen porque se está grabando y el que tiene interés pues lo va a apuntar y va a tomar notas sobre este asunto. El segundo libro de Reyes o segunda de Reyes. ¿No responde? Segunda de Reyes. Segundo. Ah, bueno, bueno, hay alguien que me corrige. Está bien. No es una carta, es un libro. Segundo. Segundo libro de Reyes, capítulo 21 y verso 13 dice y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acap y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Ustedes saben lo que es la plomada, ¿verdad? Sí o sí. Es un cordoncito y un plomito debajo que lo utilizan los albañiles, los carpinteros para que las paredes queden rectas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el Señor echa la plomada en nuestras vidas espirituales y ve si desde arriba hasta abajo nuestra vida espiritual está recta. Si esto falla, si esto falla, si la plomada falla, lo que hay que hacer es tumbar. Un muro no se puede mantener todo torcido. Un muro tiene que estar recto porque si queda torcido va perdiendo consistencia y con el tiempo se cae y puede matar a alguien. Ahora que la plomada está hecha para eso, cuando tú oigas decir el muro está a plomo, es que el muro está recto desde arriba, desde la corona hasta la base. El bastidor está aplomado, es decir, que está bien puesto, está recto. Por tanto, la puerta cuando cierra no tiene tropiezos por ningún sitio. Lo que intenta Dios decirnos a nosotros aquí es que otra cosa que sería la plomada, yo no sé si ustedes lo han visto en las grandes ciudades, una grúa grande con un hilo de acero y una bola enorme. Al soltarla con el balance golpea el muro o la construcción y la tira, la derriba. A eso también se está refiriendo. Dios derriba todas las cosas que están mal hechas y lo que derriba para reconstruirlo después. Uno está hablando de los materiales, va, está derruido, no duele. Pero cuando tiene que derruir nuestras vidas, cuando tiene que darnos un buen sablazo o cuando tiene que darnos una buena corrección, créanme, nos va a doler mucho y mucho, mucho y mucho. Por eso el Señor nos está haciendo. Háganse conscientes que yo soy el que borro. Yo soy el que quito las rebeliones. Si la confesaste, no vuelvas otra vez en tus pasos hacia atrás a cometer el mismo error, porque entonces tu vida es una ruina. Y provocar a Dios en el proceso de la santidad, provocar a Dios es un grave error, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Nefastas como que nos puede costar la vida, porque Dios no va a mantener a alguien aquí que esté fastidiando el avance de su obra. Ustedes podrán decir eso es demasiado nefasto, no, eso es una realidad. Dios quitó al pueblo de Israel y aquí cuando estaba haciendo esta lectura, Dios quitó al pueblo de Israel de en medio, los mandó al cautiverio y muchos murieron en el cautiverio. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el desafío continuo. Por eso el Señor sigue teniendo paciencia con nosotros. Miren lo que hizo con el rey David en el Salmo 51 y versículo 1. Él llegó a tales puntos que Dios le puso la plomada y dice, David, te veo torcido. Lo que has hecho, esto ya no tiene parangón. Tú eres mi siervo, eres un hombre que yo escogí para dirigir la nación, eres un hombre que yo escogí para ser, por así decirlo, cabeza de punta o cabeza de la punta de lanza para abrir camino a mi pueblo y has hecho lo malo. Y una vez que reconoció lo malo, dicen en el 51.1 del Salmo, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Señor, purifícame porque estoy contaminado y he hecho lo malo. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis remeliones. Y sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad. Vale, él se da cuenta dónde está la fuente del perdón y delante de quién debe reconocer. Y no se atreve a seguir desafiando a Dios, porque si miran la historia, miren lo que le pasó a Saúl, el rey anterior a él. Terminó como las maracas Antonio Machín, todo sonado. Terminó mal, terminó suicidándose, porque incluso le dijo a uno de los soldados, mátame con la espada. Y como no le hizo caso, él mismo se la clavó. Es decir, cuando uno desafía a Dios, uno corre el riesgo de quedarse suelto, de quedarse suelto, o que acontezca algo. No dejemos nunca que acontezca nada en nuestra vida, que pueda marcar nuestra vida. Que ya no haya marcha atrás en el asunto. Ahora que somos conscientes y sabemos dónde está la fuente del perdón y sabemos que Dios tiene olvidado ya lo que habíamos confesado, pero nosotros tenemos que aprender a olvidarlo también. Y no repetirlo, no repetirlo, porque eso no trae nada bueno. El pecado mancha el carácter y el Señor ve la marca que deja. Es decir, nosotros no lo vemos. Los riñones mismos. Yo ahora mismo tengo un cólico de nefrítico fuerte. Quizás no sea piedra, quizás sea arenilla, pero lo suficiente, que está ahí bajando por todo el conducto, que esté molestando. Y molesta con ganas. Y deja cicatrices. Todo lo que pase que es externo y se queda interno, va dejando cicatrices y callos. Entonces, lo mismo es esto. En nuestra alma, nosotros no lo vemos, pero va dejando cicatrices, va dejando marcas, va dejando huellas. Y uno como que no le da importancia. Debiéramos darle la importancia oportuna antes que Dios tenga que ponernos la plomada, antes que Dios tenga que meter, dice, de aquí a aquí esto está bien, pero de aquí a aquí esto hay que tumbarlo. Y todo lo que sea que nos tumben, nos va a doler. Nos va a doler mucho y muy mucho. Lean la historia. Yo solo les leo un versículo para ganar tiempo a lo que tengo que decirles. Pero tengan la precaución de leer todo el contexto, lo anterior y lo posterior de ese capítulo, para que ustedes entren mejor en contextos de por qué Dios le está hablando de esta forma al pueblo. Y fíjense que las rebeliones son desobediencias voluntarias. Lo hago. Nadie me está viendo. Lo hago. Sé que está mal, pero ya les pediría al Señor perdón. Cuidado con ese asunto. Aquí en Isaías 24, 20, nos habla también un poquito del asunto. Nos dice, Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Está hablando del pueblo de Israel de que todo lo que han adquirido y todo lo que ellos son pueden caer desplomados y desaparecen. Dios no ha desaparecido a muchas personas porque han llegado a tiempo de reconocer su situación. Pero no permitan que el sufrimiento se agrave más sobre la vida de ustedes y no permitan tampoco que el hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios los arruine. Porque después no habrá en el cielo y en la tierra una vez que finalice el proceso de Dios, no habrá quien dé consuelo. Ahora estamos recibiendo el consuelo. Ahora estamos recibiendo el aviso. Ahora es el momento de reconciliar con Dios. Y fíjense en el versículo dice por amor de mí mismo. Parece una vanagloria, no? Pero es que el único que es santo, el único que dentro de sus capacidades, puede hacer algo por la raza humana es él, porque él nos creó. Él no está contaminado por el pecado. Entonces él mismo se satisface extendiendo su misericordia, aunque para nosotros sea incomprensible. Nos avisa y extiende. Dice te estoy avisando. Y ahí están mis manos. Y ahí está la oportunidad para que corrijas el defecto, el fallo, el error continuado, que de forma voluntaria, esa rebelión que tienes, que hay dentro de ti. Ahora estás a tiempo de corregirla. Por amor de mí mismo. En Isaías 48, versículos 9 y 11, dice por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Es decir, voy a diferirla, voy a apartar mi ira, por amor de mi nombre, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Es decir, todavía está la oportunidad de Dios ahí. Y él hacía así. Él podía soltar su ira, y que caiga sobre ti, sobre mí, y hacernos, vamos, trizas, quitarnos de mí. Sin embargo, él dice que la puede reprimir, en su santidad, va a reprimir, porque nos mira a través de Jesús, con la idea, y con el propósito, de que nosotros, demos marcha atrás, y reconozcamos nuestra conducta, nuestra acción, nuestra forma de ser, que no honra, que no ayuda. Cuidado, estos son toquecitos, que el Señor nos va dando, pinceladas, de los acontecimientos, de lo que puede acontecer, para que luego, no digamos, Dios no es bueno, porque Dios podía haberme avisado, podía haberme dado, un toquito, de misericordia, de su gracia, podía haberme dado, un empujoncito, y decirme, Moreno, que lo que estás haciendo, no está bien, atento, cuidado, con este asunto, pon remedio, ahora que estás a tiempo, Dios, uno puede hacer, ese juicio contra Dios, pero, uno no tiene, yo no tengo capacidad, de hablar contra Dios, por cuanto me está avisando, de forma continuada, de ahí la importancia, que la palabra de Dios, tiene que ser leída, no esperes, solo al domingo, a que escuches un sermóncito, y un sermón, que halague tu oído, no, no, bueno, ustedes saben, que yo no tengo sermones, que le halaguen los oídos a nadie, yo, lo que tengo que decir, lo digo, porque no espero, yo no voy a dar pie, a que Dios tire de mis orejas, y me las ponga más grandes, que las que las tengo ya, entonces, es mejor, que yo le diga las cosas, directamente, y que ustedes se sientan beneficiados, ustedes no se sientan dolidos, cuando yo les digo las cosas, con claridad, se las digo, porque los amo, y Dios se las dice, porque los ama también, ustedes no crean, que son los únicos, que llevan, un meneo, a mí Dios me los da, ayer y hoy, y hoy, he recibido ya unos cuantos, de parte de él, así que imagínense, lo que queda por el día, todavía por recibir, unos cuantos, de parte de Dios, porque yo no sé, lo que voy a hacer, el siguiente segundo, ahora estoy bien, pero dentro de un siguiente segundo, estoy desarbolado, y el diablo, me lleva por cualquier cosa, me desata, entonces, en esas cosas, yo estoy diciendo, Dios en este momento, actual, ahora, en este segundo, que estamos nosotros, tratándonos, nos está diciendo, el cambio, que debemos hacer, dice, porque yo perdono, yo, yo soy el que perdono, ahí, debemos nuestra vista al cielo, y digamos, el Señor, tú eres el que perdona, lo siento, en el versículo 11, de este mismo capítulo, dice, en el capítulo 48, de Isaías, en el versículo 11, dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea, amansillado, mi nombre, y mi honra, no la daré a otro, es decir, para no darle pie, al ser humano, a criticarme, de que no le di oportunidades, de que no le avisé, de que no le di un silbido, de que no le llamé la atención, y dice, no, no, por amor a mi nombre, a mi santidad, yo no voy a exponer a mi santidad, a ser criticado, por un ser creado, como somos nosotros, o es Satanás, a ser vituperado, porque no les doy aviso, no les voy a dar aviso, una y dos, Dios repite los avisos, y los repite siempre, con un revestimiento, de misericordia, que es asombroso, que no la vemos, que muchas veces necesitamos, ser removidos así, para darnos cuenta, la misericordia de Dios, como se está moviendo, y lo que nos intenta decir, y hacer por nosotros, sigue añadiendo aquí, dice, por amor de mí mismo, ya lo leí, en Isaías 48, y dice, Dios, ahora es importantísimo esto, Dios, no se acuerda, más, de nuestros pecados, y cuando dice, de nada, es de nada, da igual, lo que yo fuera, antes de mi convicción, de ahí para atrás, da igual, yo podía haber sido, el asesino, el mujeriego, lo que fuese, de ahí para atrás, Dios ya dijo, punto, aquí comenzó, tu vida nueva, pero, lo que comenzó, mi vida nueva, hasta este día, ya han pasado, casi 40 años, y de casi 40 años, que yo conozco al Señor, me ha dado, muchos repasos, en todos estos años, pero muchos, y me ha mantenido, en la brecha, a pesar de circunstancias, a pesar de eventualidades, he tenido, que llorar, he tenido, que rectificar, he tenido, que caminar, hacia atrás, por esta misma cosa, porque yo retenía, en mi corazón, cosas, las cuales, estaban en mi pasado, pero las, sacaba el espejo, y las veía, en mi presente, digo, bueno, esto no puede seguir así, yo no puedo seguir, con esta tesitura, jugando, con la santidad de Dios, cuando Dios, me está diciendo a mí, una y otra vez, cuidado, 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 hasta que te tumba, y cuando te tumba, te duele, y procuremos, por todos los medios, que Dios no tenga que poner, mano, para que nos duela, sino para sanarnos, en Jeremías, capítulo 31, y verso 34, nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados, está hablando de un tiempo pasado, pero también está hablando de un tiempo futuro, lo que va a hacer, Dios insiste, la insistencia de este texto, es que Dios no se acuerda de tu pecado, una vez confesado, no se acuerda, eres tú, y yo el que recordamos el pecado, por tanto, debemos buscar la manera, de desecharlo, de sacarlo, y si no puedes tú solo, ser honesto, decirle, Señor, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no soy capaz por mí mismo, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo, ven para acá, yo te voy a echar una mano, para que tú vayas enriqueciéndote de lo mío, y por rebosamiento, aquello vaya saliendo, tú sabes que no está bien, muy bien, ahí está, ahora, el Espíritu nos va diciendo, bien, vamos a hacerlo de esta forma, olvida esa forma, esas maneras, olvida esas cosas, porque no traen nada, para eso está el Espíritu Santo en nosotros, es que no tiene razón de ser que el Espíritu Santo viva en nosotros, si no tuviéramos una guía, sino que la guía nuestra murió hace dos mil años en la cruz del Calvario, bueno, pues hubiésemos estado como cualquier otra religión o filosofía, pero es que dice, yo me vengo, pero el que viene, el Consolador, él os enseñará, y si vive en nosotros, nos tenemos que dejar que nos enseñe, esa es el gran consuelo, que no tenían en la antigüedad, ni en la antigüedad tenían toda la palabra impresa, ni estaba toda la revelación, y menos, no tenían todos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a ser en el momento que nació la iglesia, vino a entrar en la vida del creyente, por tanto, no estamos solos para vencer el pecado, no estamos solos para vencer la tentación, no estamos solos para decirle a no, a aquello lo cual no es correcto, estamos siendo ayudados, enseñados, redarguidos por el Espíritu Santo, no está diciendo, no Carmelo, por ahí no vayas, esa parte no, pero dice, como tú le hablas así al Espíritu Santo, sí, uno cuando guarda silencio en oración, hay un momento en que uno necesita un silencio, para escuchar su voz interior, para escuchar, porque el Espíritu de Dios dice a mi espíritu las cosas que son de Dios, y el Espíritu Santo mismo me habla a través de la palabra, pero tengo que tener ese momento de recogimiento, ese momento de silencio donde Dios me está tratando, donde Dios me está hablando, que no lo voy a escuchar nunca, solo va a ser un montón de letras que leo en un libro que se llama Biblia, y es un montón de paja que me voy a meter en la cabeza, me puedo saber de la P a la P a la P, desde Génesis hasta Apocalipsis, me puedo saber todos los libros completos, pero si no hay una aplicación práctica en nuestra vida, no nos sirve de nada, si no dejamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, y haga un aperturismo para que entre la luz de Cristo, y poco a poco por rebosamiento vaya saliendo todas esas manías y malas costumbres, y malas acciones y malos pensamientos, y todas esas cosas, si no dejamos que eso trabaje así, no estamos entendiendo de que Dios es el que perdona y borra, borrar es eliminar, quitar, no dejas secuela ninguna, nosotros podemos coger un ordenador, un teléfono y decir, ya lo he borrado, lo he formateado, siempre, siempre, siempre va a quedar un dato allí, siempre, un rastro siempre va a quedarlo, los ingenieros informáticos son capaces de rastrearlo hasta que lo saca, pero lo que Dios borra, no hay forma de encontrar, solo nosotros cuando lo evocamos y lo sacamos a la luz, lo que hemos hecho y repetimos, entonces sí que es malo el asunto, Dios no se acuerda de nuestros pecados, ya leí Jeremías, y me gustaría leerles Miqueas 7, versículos 18 y 19, yo creo que ese texto yo lo he compartido muchísimas veces, y lo he dicho hasta la saciedad, para que ustedes tengan recursos, de que Dios no deja de la mano a los suyos, sino que los atiende, dice Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, y fíjense lo que dice el 19, él volverá a tener misericordia de nosotros, y escúcheme lo que habla, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar, algunos pecados, ¿lo leyeron conmigo? ¿Alguien tuvo la delicadeza de buscarlo? Todos. ¿Cómo? Todos. Todos. Es decir, que Dios hace un reseteo completo, que no hay un ingeniero informático que encuentre nada. Hecha en lo profundo del mar, es una imagen, que él nos pinta, a un lugar inaccesible, donde el ser humano no ha podido llegar, porque el ser humano ha bajado profundidades y profundidades, pero nuestros océanos son tan profundos, que no hay máquina que aguante la presión, para llegar a esas profundidades, entonces da esa imagen, dice, echa en lo profundo del mar allá, donde nadie puede escarbar, donde nadie puede rebuscar, lo pone en un olvido absoluto, bueno, y si le es complicado entender eso, entonces suéltelo fuera de la atmósfera de la capa terrestre, fuera haya que ser tierra, a ver quién es el guapo que encuentra en ese celeste cielo, en toda la zona astral, a ver quién es el guapo que encuentra un secreto, algo que Dios ha soltado, para que nadie lo vea, nadie. Es decir, son imágenes que Dios pinta, para que nosotros entendamos, que lo que él hace, lo hace bien. Él no te está acusando con el dedo, él te está llamando, quizás te está un poco recriminando, pero no acusándote, porque ya acusador con Satanás, tenemos bastante, él solo te está recriminando, para que tú levantes los ojos, camines derecho, como se debe caminar, haga las cosas como se tienen que hacer, digas, actúes como se tiene que actuar, porque eso honra a Dios. No es difícil, cuando uno se deja, no es difícil, pero uno tiene que dejarse, uno tiene que vencerse a sí mismo, es decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo, cuando uno cree esas cosas, que uno dice por su boca, otro gallo nos canta, bendiciones, Dios tiene sobradas, sobradas, ¿cuántos pueden contar las lluvias, las gotas de la lluvia? ¿Se pueden contar? Se pueden contar los litros, por metro cuadrado que cae, en una zona determinada, pero cuando llueve, llueve a torrencial, en todas partes, aún sobre el mar, ¿quién puede contar esa gota? Nadie puede contarlas, contamos lo que puede suceder, en un metro cuadrado, y contamos que si la isla tiene, 900 mil o 2000 metros cuadrados, decimos, bueno, en 2000 metros cuadrados, 7 litros por metro cuadrado, uno hace un cálculo, dice, tanto llovió aquí, pero no podemos contar las gotas, ¿vale? Porque las gotas, tanto llegan al suelo, como se disipan, por el calor en el aire, entonces, procuremos, por todos los medios, obedecer, que para Dios, no hay nada imposible, todo es posible, Satanás ha intentado, en muchas ocasiones, dar la vuelta a la tortilla, hazlo, que no pasa nada, eso te va a pasar, como a Eva, el Señor, te va a dar un tirón de oreja, y te saca del lugar, pero no te quita la vida, porque eso hubiese sido, quizás, a lo mejor, más fácil, que el Señor quitase a Adán y Eva, y así no estaríamos nosotros, comiendo limones amargos, estas horas, porque toda la amargura, ellos plantan, pusieron la frutería, y nosotros nos comemos, las frutas amargas, los resultados, claro, también nosotros, hacemos los pecados, de forma voluntaria, yo sé que no debo hacerlo, pero lo hago, entonces, ya me hago voluntario, ya no puedo culpar, a Adán y a Eva, no, porque ellos lo hicieron, ahora yo estoy siguiendo, su costumbre, por tanto, me hago culpable, vale, vamos a quitarnos esa culpa, y vamos a que, quitar esos deslices, auténticos, que hay en nuestra vida, en Isaías 6, 7 dice, y tocando sobre él, mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado, cuando Isaías, era jovencito, y Dios lo llamó, al ministerio, dice, ay pobre de mí, que siendo hombre, y el rostro de Dios, y el ángel vino, y puso un carbón, encendido, aquí en sus labios, y era señal, de purificación, la palabra, nos purifica a nosotros, la palabra, nos limpia, la palabra, nos exhorta, nos enseña, nos instruye, que es lo que Pablo, le decía a Timoteo, instruye, enseña, exhorta, a tiempo, y fuera de tiempo, porque nosotros, somos olvidadizos, nosotros, nuestra tendencia, es a olvidarnos, de las cosas, y seguir haciendo, lo que bien me parece, y cuando me parece, ah no, un poquito más señor, yo voy a seguir, con mi pecado, un poquito más, pues espérate, que no te coja, con los calzones bajados, porque, si te coge, no preparado, y la muerte, te alcanza, y ahí, no tienes marcha atrás, esa era la expresión, que no te coja, con los pantalones bajados, entonces, procuremos, por todos los medios, estar siempre preparado, nuestras vestiduras, de santidad, tienen que ser limpiadas, de forma continuada, porque estamos en contacto, siempre estamos en contacto, con el pecado, y si no la hacemos a la entrada, la hacemos a la salida, de una forma u otra, nos contaminamos, pero procuremos, por todos los medios, Pedro, no dejó, que el señor, le lavasse los pies, le dijo, no, como tú, si no el señor, me vas a lavar los pies, si, si, es necesario, que te los laves, el resto del cuerpo, ya está limpio, tus pies, son los que están en contacto, con la tierra, y coge todo el polvo, si te vas a sentar a la mesa, y vas a cruzar los pies, y le vas a poner los pies sucios, al otro, que está al lado tuyo, porque ellos se tumbaban así, o se sentaban, y se tumbaban de lado, no usaban los cojines, ni las sillas que tenemos, ni los sofás que tenemos nosotros, entonces tenía que lavar los pies, porque era lo más indigno, lo más sucio, bueno, nosotros nos manchamos así, cada día, manchamos nuestros pies, por así decirlo, o nuestras bajas, la baja costura, de nuestras vestiduras de santidad, las manchamos, por el caminar diario, es necesario, frotarla, y dejarla limpita, y nosotros, lo podemos hacer, a través de la sangre de Jesucristo, ahí donde estamos, cada uno, sabe sus cosas, cada uno sabe cómo está, y de qué patas cogea, y qué es lo que hace mal, y qué es lo que debería mejorar, cada uno, porque nadie fue de nadie, aquí el que nos cogea, renguea, aquí todos tenemos algo, entonces es mejor, que ahora que Dios, me está metiendo el dedo en la llaga, y me está haciendo daño, es mejor que le digamos, señor es cierto, esto y esto, me está sucediendo, y tú eres el que perdona a todos, así que, yo lo pongo en tus manos, mírame a través de Jesús, perdóname, y ayúdame, para mejorar cada día, y no seguir repitiendo, la misma historia, todos los días de mi vida, no des tiempo, al de la guadaña, porque ese viene en cualquier momento, te sorprende, cuando mejor estás en la vida, te sorprende, te dice, vámonos, ay señor, que no estoy preparado, vámonos, ya llegó tu tiempo, ay, esas vestiduras de santidad, llenas de mancha, que ya no es blanca, sino grise, tirando a oscuro, qué respuesta podemos dar al Señor, qué le vamos a llevar, no vamos a ser juzgados, por nuestros pecados, sino por nuestras obras, y las obras de los santos, deben ser santidad, no deben ser inmundicia, vamos a cerrar los ojos, y vamos a orar un momentito, para que Dios nos ayude, a sobrellevar este asunto, Señor, conoces el corazón, de cada uno de nosotros, y entendemos por tu palabra, que tú eres el único, que perdona, y que tú escorres, escondes, quitas, desapareces el pecado, en nuestra vida, pero nosotros, nuestra tendencia, es volverlo a recordar, Padre, ayúdanos, oh Espíritu Santo, tú que moras en nosotros, y nosotros somos tu templo, instruyenos, enséñanos, y gracias por instruirnos, a través del profeta Isaías, y recordarnos, que todavía hay oportunidad, para nosotros, de corregir, nuestro estilo de vida, nuestra situación, nuestra conducta, de ser honestos, en todos los sentidos, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en todos los sentidos, gracias, por ayudarnos a enderezar, y limpiar nuestras vestiduras, de santidad, gracias Jesús, por tu sangre derramada, en la cruz del Calvario, por ocupar nuestro lugar, por vencer la muerte, por ser levantado, y preparar un lugar, para nosotros, donde iremos a estar contigo, para la eternidad, es que el lugar, donde ya no hay llanto, ni sufrimiento, ni dolor, mi angustia, será un servicio constante, y de alegría, allí no habrá Señor, ya farolas, porque tú mismo, serás la luz, allí no habrá noche, porque serán siempre, un día, tú eres la fuente, inagotable Padre, gracias, te damos, por los que nos están, escuchando, por los que estamos, en lo que están aprendiendo, de tu palabra, a mí principalmente, y también a mis hermanos, gracias, por bendecirnos, a través de ella, en el nombre de Jesús, amén.